¡Suscríbete al canal! Si tenéis cebolla, cebolla y si encontráis en el mercado chalota, viva el mercado, pues chalota. Y no hay que confundir el paté con el foie gras, ¿eh? Exacto. El paté es una pasta, porque los primeros patés que llegaron a... o que se hicieron en España se le llamaba foie gras, y foie gras no. El foie gras es el hígado de ave, y el paté está hecho ya con otras partes de cerdo, de ternera puede ser, que es el hígado normalmente. De pollo, porque ahora este paté lo vamos a hacer con hígado de pollo. Con hígado de pollo. ¿Por qué? Porque es muy suave y es muy bueno el hígado de pollo. Se podría hacer con hígado de cerdo también, pero hay una pequeña... al que le guste el hígado de cerdo, perfecto. Pero es que a mí no me gusta. Lo tengo que reconocer. Y a mí tampoco. Y a ti tampoco. Nuestra abuela, que era muy de cocinar el hígado de cerdo, y eso mis hermanos se acordarán, nuestros hermanos, si entrábamos por la escalera y olía a hígado de cerdo, nos daba una cosa tremenda. Y era un día que lo pasábamos mal, porque te lo tenías que comer. Por eso hemos hecho el hígado de pollo. Hígado de pollo y también el corazón, que eso va muy bien también. Mucho más fino, más sutil, más suntuoso. Pero que le guste el cerdo, el cerdo también, yo entiendo que haya gente que le guste. Vas al rebufo, ¿eh? Sí, al rebufo vas tú, chaval. Hígado de ave, que es súper bueno para hacerle paté. Chalota o cebolla, da igual. Y luego le vamos a dar un toque torres, dos toques torres. ¡Tra-chan! Bueno, le vamos... Miquit. Miquit. ¿Sabéis que hay terrinas pequeñitas que venden en grandes superficies o en el mercado? ¿Qué quiere decir Miquit? Medio cocido. Exactamente. Medio cocido. Y esto le da un toque brutal al paté. Es hígado de pato. Este sí que es aquel que mola, que consumimos en Navidad normalmente. Pero bueno, el Miquit no es caro y le queríamos poner un poco también. Es un toque torres. Y esto le da una potencia tremenda. Venga, los hígadillos. Venga, hígadillos y los corazones, ¿eh? Venga, metemos ahí y dale caña. Sal, pimienta. Sal, pimienta. Y luego le vamos a poner un toque de brandy. Que le vamos a quitar el alcohol porque lo vamos a evaporar un poco al fuego y que queda buenísimo. Corta unos trozos de... Este paté os puede servir para hacer paté para casa. O sea, paté tal cual. Paté. Le vamos a poner paté, ¿eh? Porque yo sé que esto nos gusta a todos y además le da mantecosidad. ¿Os dais cuenta de que no hemos puesto... Podríamos haberlo hecho con mantequilla, pero esto ya tiene bastante grasa. Entonces hemos dicho, hombre, tampoco nos vamos a aceite de oliva. Y podría ser sin el Miquit, pero ya no sería lo mismo. Bien. Vale. Ya lo tendríamos, ¿eh? Brandy. El brandy. Dejamos que evapore un poco, quemamos el alcohol. Ahí está. Chorretazo de brandy. Le da el rollo ese ya... Vamos a terminar este paté. Y lo vamos a hacer, ya veis tú, con el brazo, con el robot, lo trituramos y ya está. ¿Veis que es muy rápido y muy fácil, eh, de hacer? Evapora bien, ¿eh? Evapora bien, Javier. Sí, 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 sí. Hazlo como yo te he dicho. Vale, ¿lo tenemos? Venga, ponlo aquí. Toma una cuchara grande. Toma, toma, toma. Vamos poniéndolo dentro con cuidado. Vale, dentro del vaso. Ahí está. Perfecto. Bueno, y ahora lo que hacemos es el paté. Vale, trituramos. Y hacemos el paté. Ya está. Ya lo tenemos. El olor es buenísimo. Y el sabor también, ¿eh? Esto a mí sí que me gusta. El otro no, pero este... Bueno, ahí está. Fantástico. Por un lado, el paté. Por el otro, vamos a saltear un poco de bacon o panceta. Con piñones. En este caso, fijaros que panceta está ya bien disecada. Que la teníamos aquí. Está hace ya un tiempo. Y bien dura también, ¿eh? Sí, pero esto lo vamos a utilizar para potenciar el lomo de cerdo. Que de por sí ya es un lomo de cerdo importante porque es ibérico. Que luego hablaremos un poquito sobre el ibérico. Que podría ser lomo normal, ¿eh? Sí. Lomo de cerdo blanco. Pero es que... Pero... Mola más. Mola más. Mola más. Mola más. Espectacular. Buenísimo. Es grasa buena. Tiene tanto como un muslo de pollo de grasa. O sea, que tiene muy poca. Dale caña, Sergio. Dale caña. Va. Vale. Vamos a abrir este lomo, este fantástico lomo, como si fuera un libro. Primero. Ven con panceta y unos piñones, ¿eh? Ya está. Exacto. O tapamos. Ojo al lomo. Cortamos. Venga, ya está. Por esta parte. ¿Veis que es por la parte de arriba, eh? Pero sin llegar al final. Entonces, ya tenemos esta parte. Ahora, cortamos por esta parte. Y este libro, le vamos a dar unos golpes para que nos quede bien... A espalmarlo. Bien plano. Exactamente, a espalmar. A espalmar luego se hace también normalmente las escalopas para chafarlas. Bueno, hay varias maneras. También podría ser con un cazo bien limpio y darle. Pero bueno, aquí tenemos este martillo especial. Yo a veces lo he utilizado en casa para clavar algún clavo. Se me ha pasado. Y así nos quedará más tierno. No se encoge tanto después. Queda mucho mejor, ¿eh? Ahora ya vamos al grano. Aquí tenemos este paté. Vamos a poner un poquito de sal y pimienta al lomo. Ponemos sal, pimienta. Y con una espátula ponemos bien de este paté. Fijaros qué paté más bonito, ¿eh? Y da un sabor increíble. Es bueno, ¿eh? Fijaros que el paté está bien ligado. Venga, perfecto. Vamos a poner ahora los piñones con el bacon. Y eso vamos a hacer unas terrenas. ¡Oh, oh, oh! Bueno, más potencia yo creo que no se le puede dar al... Es un homenaje. Esto es un homenaje. Y es fácil de hacer en casa. Y luego para estos eventos que tenéis familiares o amigos, te marcas un gol fantástico. Y sale bien de precio. Bueno, ahora enrollamos. ¿Veis? Es muy fácil porque es simplemente enrollar y bridar. Y ahí está. Ya lo tenemos. Ahora ya tiene Javier aquí. ¿Cómo bridamos? Bueno, os voy a enseñar cómo bridan en la carnicería, que es muy fácil. ¿De aquí para aquí o de aquí para allá? No, de aquí para allá, va. Vamos a hacerlo al revés. Y es simplemente, hacemos aquí, en la primera hacemos un nudo. Lo ponemos en la punta. Voy a ir despacio para que veáis. Hacemos un nudo. Y le damos a forma, apretamos, le damos a presión que queramos darle al... Ponemos una mano aquí. Y por el otro lado pasamos la carne de abajo. Pasamos la cuerda por debajo de la carne. Pasamos el hilo. Y aquí ya tenemos el segundo. Ya veis que se ajusta solo. O sea, esto es como vamos, como los marineros. Venga, hecho. Y a partir de aquí, pues le hacemos lo mismo. O sea, vamos a ir bridando y le hacemos los nudos que queramos. Pasamos por debajo. Y patata para la base. Patata, que le va a ir muy bien tenerlo en la base porque no toca directamente en la superficie del recipiente y queda mucho más sabroso y más jugoso. Y luego la patata. Es increíble porque va cogiendo todo el jugo que va soltando la carne. ¿Veis? Tiráis hacia adelante y hacia atrás. Y justo él ya se va ajustando. El horno está precalentado a 200 grados. O sea, le damos... Le vamos a dar una buena chusa. Le damos caña. Sí, le vamos a dar aquí una potencia para que dore bien y para que quede perfecto. Lo que pasa es que antes le vamos a dar un toque. Exactamente. Hay que marcarlo. Perfecto. Y ya está. Cortamos aquí y cortamos aquí. Venga, un poquito de sal y pimienta. Venga, y bridamos. Ahí marcamos. Bueno, pintaca, ¿eh? Queda espectaculations este plato. Y ahora sellar la carne. Bueno, marcar, sellar. Aunque el horno esté caliente, siempre es importante sellar un poco la carne. Venga, ahí. Estupendo, estupendo. Vaya, dos platazos, ¿eh? Un menú muy completo porque esta ensalada, primero fresco y luego el cerdo ibérico que es muy bueno. Recetas tradicionales, aquí lo único que hacemos es darle nuestro toque. Igual que se lo puedes dar tú en casa al tuyo. Eso es seguro. Que para eso es bueno. Oye, y compartir recetas con toque, que nos encanta ver y seguir las recetas. Mira qué pintaza tiene ya esto. No tengo palabras. Yo tampoco. Que se exprese el lomo. Venga, vamos a... Dale por la parte de la cuerda. Ponlo así encima con la parte de la cuerda. Vale, sí. No me pillas. Ahora. Sí, que lo quería marcar bien. Venga, el aceite, el aceitito ese. Bueno, era también para saltear aquí el níspero. Ahí, 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 ahí. Venga, 200 grados. 45 minutos. Exacto. Vamos a lo mismo. Ahí. Han pasado 45 minutos. Nos habéis pillado con las manos en la masa aquí ya. Que estamos limpiando los nísperos. Vamos a saltear los nísperos y el lomo de cerdo ya está cocido. Lo acabamos de mirar y por poco nos desmayamos del hambre. Y aquí hemos tenido que parar a los cámaras y a todo el mundo que se echaban encima del horno. Toma, yo te voy dando y tú vas cortando. Hacemos tres nísperos, ¿no? Venga, vale. Controla aquí porque si no, esto ya se vuelve una jauría. Son como animales. Venga, perfecto. Vamos a limpiar el níspero. Pero yo lo entiendo, ¿eh? Es que tiene una pinta brutal. Vale, ahora sí vamos a utilizar un poquito de mantequilla para saltear el níspero. En la misma sartén donde habíamos marcado el lomo, ¿eh? Que vaya níspero, por cierto, ¿eh? Javier cogería otra sartén, yo no. Sabéis que siempre intento aprovechar y no manchar. ¿Por qué te metes conmigo? ¿Por qué te metes conmigo? ¿Por qué me buscas? Simplemente digo lo que tú harías y lo que yo haría. ¿Por qué me buscas? Vale, vamos a poner aquí el níspero y saltearlo. Bueno, esta fruta es muy buena para saltear porque tiene muy buena acidez. Y luego con una carne lo que hace, sobre todo con el cerdo, es desengrasar. Que eso es lo mejor que nos puede venir. Un desengrasante para el lomo de cerdo. Bueno, es bueno ponerle unas gotitas de limón porque se oxida muy rápido el níspero, ¿eh? O sea que aquí... Correcto. Venga, gotitas de limón. Unas gotitas de zumo de limón. Antioxidante. Antioxidante natural. Tenemos un poquito de ron que me ha sobrado antes, ¿os acordáis? Que hemos hecho para los higadillos, que le vamos a poner también brandy. Bueno, brandy, ron, coñac, armañac, vino, romero y tomillo limón. Ya que tengo aquí tomillo limón, pues le pongo tomillo limón. Venga, me parece muy bien, Javier, muy bien. Suerte que a veces... Venga, perfecto. ¿Cómo lo ves? Muy bien, muy bien. Plato para emplatar, te lo tienes aquí detrás. Saca el lomo. Sí, voy a sacar el lomo. Espera, primero termino el aguarni. Ya está terminado. Ya está. Ya puedes ir. Vale. Voy a poner un poquito más, va. Me ha olido bien. ¡Uah! Dios mío, qué olor. Bueno, mirad, ¿eh? A ver. Bueno, yo ya lo he visto ahora y estoy... ¡Tracción! Bueno, tiene una pinta de... ¿Cómo va ya? Veis, todavía está increíble. Sacamos la cuerda. Lo voy a poner aquí. ¡Uah! Y ahora ya... Fijaros que está bien cocinado. Es importante cocinarlo bien. Es cerdo. O sea, que el cerdo es bueno que se cocine bien. Bueno, la patata, fijaros cómo queda. A ver con qué la saco, porque eso se rompe ahora. La patata ha pillado todo el jugo. Por eso decíamos antes que esto... Cuidado porque es tan bueno como el lomo, ¿eh? Esto te queda ahí. No, no, evidentemente. Lo voy a poner en el plato ya. Ya lo voy a poner aquí y luego emplataremos la guarnición con la patata. Si le pongo el dedo, se deshace. Bueno, vamos al corte, ¿no? Vamos ahí. Lo voy a poner así para que lo veáis guay. A ver, yo lo quiero ver. Y voy a cortar esta parte. ¡Tra-chan! ¡Wow! Fijar el punto de cocción en el centro que queda cocido, pero jugoso. Que eso no se puede secar tampoco. Y luego el paté, lo que le da es mucha jugosidad, ¿eh? Por eso queda tan jugoso. Venga, vamos a cortar aquí unos medallones. Mira, los piñones, la panceta. Bueno, esto es un espectáculo total. Esto lo paro. Los níferos ya los tenemos. Que habéis visto que les hemos dado un toque aquí fantástico. No me tapes la patata que le voy a poner el nífero. Ah, o lo ponemos aquí. Sí, así hacemos un... Venga, vale, va. Pues yo voy poniendo aquí el nífero. Una cadena de colores. Espérate, yo quería hacer así. Cadena de color. No, voy a poner dos más aquí, ¿eh? Venga, pues pon dos más aquí y yo voy poniendo aquí. Otro aquí. A cuatro manos. Pero no me tapes esto que tengo que... Ponlo encima porque tengo que hacerle la mirristra, Javi. Me lo tapas. Me lo compro. Tapas mi arte. Bueno, esto es jugoso y es buenísimo. Os lo digo, esto es una delicia. Esto ponéis ahí y si tienes un poquito... Ni sal ni nada porque ya tenía el punto de sal. Y este lo dejo aquí en el rincón. Sí, guárdalo, guarda algo que si no luego no pillamos nada, tío. Y es que no le hace falta nada más. Yo no le pondría nada. No, 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 nada. Ni hierba ni nada. Bueno. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina